Marroquinería Mossi, Marroquinería General en Urlingam. Ofrecemos carteras, bolsos y valijas, billeteras y mochilas, paraguas y regalería. Visítenos para tener el gusto de atenderlo. Teléfono 011-4662-4093. Horario laboral, lunes a sábado de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Marroquinería Mossi, Jaureche 954, local 7, Urlingam, Buenos Aires.